Está sucediendo algo por el cual todos los hombres están rapando en este momento Y hoy te voy a decir por qué Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño Y para quien no me conozca, yo soy un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal Cuidado del... cuidado del cabello, aunque yo no tenga cabello Muchos hombres se estén rapando en este momento Así que hoy te voy a decir la razón, el motivo por el cual muchos hombres se están rapando O nos estamos rapando en este momento de cuarentena Y si tú quieres tener más información y más contenido sobre esto que te sigo subiendo aquí en YouTube Puedes seguirme ahorita en mi Instagram donde estamos en constante contacto Y tú ahí me puedes hacer todas las preguntas y todas las dudas que tú tengas respecto al cuidado del cabello Cuidado de la piel y muchas otras cosas más Así que sígueme en este momento Como te lo he explicado en uno de mis videos anteriores La razón por la que muchos hombres se están rapando en este momento Es principalmente por la cuarentena que estamos pasando todos Pero ¿qué factor tiene que ver la cuarentena para que muchos hombres nos estemos rapando en estos momentos? Es parte de la descarga de ansiedad que muchos hombres podemos estar teniendo en estos momentos de incertidumbre Al no saber cuándo terminará todo esto y nosotros podremos volver a tomar nuestra vida normal como la teníamos antes Que podíamos salir a la calle y vivir como toda la persona normal También otro factor psicológico muy importante es que estamos viviendo y se ha vuelto nuestra vida una rutina dentro del mismo lugar Estamos todo el tiempo en nuestra casa o en nuestro cuarto Antes salías a la calle, ibas a la escuela, ibas a tu trabajo, convivías con tus compañeros de la escuela, del trabajo, de la universidad Y platicabas con ellos y existían pequeñas cosas quizás diferentes todos los días Aunque pareciera una rutina tu día a día antes, cuando ibas a la escuela, te levantabas, te bañabas, te cambiabas, te ponías todo Y te ibas a trabajar o te ibas a la escuela y hacías exactamente la misma rutina Aunque todo eso aparentemente es una rutina Dentro de esa rutina existían pequeños cambios que te iban sorprendiendo en tu día a día Lo que lo hacía diferente al día anterior Ya fuera lo que estabas aprendiendo en clases o lo que estaban comentando tus compañeros O algo chistoso o cómico que les sucediera a ustedes Y en la actualidad te la pasas en el mismo lugar, con las mismas personas, sin nada, absolutamente nada nuevo o sorprendente ¿Qué les pudiera suceder? Porque todos los días prácticamente son exactamente los mismos Te levantas quizás un poco más tarde o tomas tus clases desde tu cama o trabajas desde tu cama Te la pasas todo el día con la pijama, no te arreglas, no te bañas y estás todo el tiempo exactamente igual Y el hecho de que te rapes crea una especie de incertidumbre, diversión, curiosidad, miedo, intriga Que todo eso mezclado hace sentir que eras algo completamente diferente a lo que harías en tu vida normal Y también algo completamente diferente a lo que te ha estado pasando en los últimos días en tu vida Y buscas diferentes cambios que podrías darle a tu imagen para verte diferente Y no siempre verte igual porque ya estás cansado de verte siempre exactamente con el mismo look Otro motivo por el cual muchos hombres también se están rapando es porque en la actualidad, pues por esto de la cuarentena No existen barberías o estéticas o salones abiertos, por lo tanto, raparse es una facilidad Y como muchos hombres no sabemos cortarnos el cabello nosotros mismos con tijera o no tenemos en nuestra casa Un estilista o un barbero que nos ayude a cortarnos el cabello, nuestros propios compañeros, amigos, hermanos, roomies Pues no saben cortar el cabello, pues lo hacemos nosotros mismos, pero la forma fácil, sencilla y rápida Simplemente raparnos Y así que ya sabes muchachón, cualquiera que sea tu motivo que te estés rapando Ya sea que porque quieres un cambio diferente, porque ya no aguantas la ansiedad O simplemente porque las barberías están cerradas en estos momentos Pues aprovecha este momento de cuarentena para poder raparte, para poder hacer diferentes cambios de looks Siempre estoy impulsándote a cambiar, a buscar una nueva imagen Y que no siempre y toda la vida te la pasas con el mismo look, con el mismo corte de cabello Si en esta cuarentena te puedes rapar, aprovechalo porque para cuando salgamos De seguro volverás a tener el cabello largo y no pasará absolutamente nada Probaste un look, probaste un estilo y después de esta cuarentena volverá tu vida normal Con tu look y tu estilo normal o quizás algo diferente después Así que si raparte te ayuda a superar esta etapa de la cuarentena y a quedarte más tranquilo en casa Pues hazlo mi muchachón, hice parte de los que estamos rapados Aunque yo me rapé antes de iniciar la cuarentena Pero decidí extenderlo un poco más por los motivos que les acabo de comentar Porque por la ansiedad, que porque las barberías están cerradas Que porque no me fuera a cortar yo ahorita mismo el cabello Entonces por eso mismo a cortarse todos y a raparse todos el cabello Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido pues un poco informativo El por qué muchos hombres se están rapando Porque créanme, todo mi Facebook está infestado de hombres que se están rapando O sea, mis primos, mis hermanos, mis amigos, mis vecinos Todo el mundo se está rapando ahorita en estos momentos de cuarentena Mis tíos, o sea, tengo un tío como de 41, 42 años Y se rapó junto con sus hijos que tienen 21, 19 años más o menos Se rapó en esa casa hasta en 3, un primo con su hijo de 10 años también se rapó O sea, en mi familia se están rapando todo el mundo Comencé una tendencia en mi familia y pues no es cierto Obviamente yo no empecé a estudiar y estar rapándose Pero, pero pues sí, es algo que se ha visto mucho en la cuarentena Que muchos hombres están rapando Ahora ya sabes del motivo y si tú eres de los que se animó a raparse No pasa nada y si no te has animado, como te digo y te repito Anímate muchachón Estamos en cuarentena y todo, todo se vale Recuerda que me puedes seguir en mi Instagram Que es donde estoy en constante contacto contigo A través de mis fotografías Donde me puedes dejar tus dudas, tus comentarios Qué tienes a ver para los próximos videos O también me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Donde siempre, siempre los estoy leyendo Y les estoy respondiendo a todos ustedes Mis muchachones de Hueso Colorado También no olvides suscribirte a este canal Para que no te pierdas ninguno de mis videos Y activa esa campanita de notificaciones Para que seas parte del ejército de muchachones de Hueso Colorado También no olvides darle like a este video Para saber que te gustó Y traerte más contenido sobre curiosidades O cortes de cabello para hombres Después de que nosotros nos crezca el cabello Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos en el próximo video Good luck